Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal Móvilsura En esta ocasión vamos a hablar de la marca china de celulares Xiaomi lanza su primer auto eléctrico Pero antes de continuar con el video te quiero invitar a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación Para que Youtube te avise cuando subamos un nuevo video Sin nada más que decir, vamos a comenzar Esta empresa tiene toda la intención de convertirse en el Porsche o Tesla chino Así que el tiempo dirá si logra alcanzar sus ambiciosos objetivos y su incursión en el mercado automotor De nueva cuenta, una marca china reconocida por sus teléfonos celulares incursiona en el mercado de autos eléctricos Esta vez se trata de Xiaomi, el fabricante de electrónica de consumo Quien a pesar de ser su primer modelo para la industria automotriz Con la presentación del SUV 7, el auto eléctrico con el que debuta uno de los mayores fabricantes de la telefonía china Xiaomi busca posicionarse como una de las principales marcas de autos en los próximos 15 o 20 años Aspirando a competir directamente con gigantes de la industria como Porsche y Tesla Para este objetivo la compañía no escatima en recursos Y pues se habla de que rondará una inversión de 10 millones de dólares en esta nueva empresa Con la meta de revolucionar el sector del transporte De la misma manera en que hicieron con los teléfonos inteligentes en la última década Su modelo SUV 7 que llega al mercado en 2024 presenta dos versiones La versión básica y la Max Ambas opciones contarán con baterías suministradas por gigantes del mercado chino Dependiendo de si optas por uno o un motor doble Además el poder del relevante SUV 7 Es la autonomía que ronda los 670 kilómetros en una sola carga para la versión básica Y una asombrosa marca de 800 kilómetros para la versión de alta gama En términos de rendimiento el SUV 7 Max será una verdadera potencia sobre ruedas Equipado con dos motores que proporciona una potencia total de 673 caballos de fuerza Y una velocidad máxima de 265 kilómetros por hora Mientras tanto la versión básica que se queda atrás con un motor en el eje trasero Que logra una potencia de 300 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora Xiaomi parece estar decidida a no solo ingresar al mercado automotriz Sino hacerlo con un impacto significativo Con una inversión sustancial y un enfoque en la calidad y rendimiento de sus vehículos eléctricos La empresa busca ganarse un lugar entre los líderes de la industria Así es, vamos a ver cómo le va a este nuevo modelo de Xiaomi Vamos a ver qué es lo que pasa Si te gustó el video te invito a que me regales un like y te suscribas al canal Y sin nada más que decir nos vemos en otro próximo video ¡Suscríbete al canal!